Música Hoy, en la Mesa del Limbo, aprendemos a jugar en solitario a Rajas de Ganges, un juego de Inca y Marcus Brandt, gracias a la variante de Echerey. Esta variante va dedicada a Paula y Lucía García Martínez. Hola juguetonas, hola juguetomés. Hoy a la Mesa del Limbo vamos a traer un euro de uno de mis autores preferidos, que son Inca, Brandt y Marcus Brandt, matrimonio. En el canal ya hemos visto algún juego de ellos. Y bueno, me gustaría mostraros este, que la verdad que a mí me ha atraído bastante. Me gustan mucho los euros, ya lo sabéis. Pero en este concretamente, bueno, pues me ha hecho pasar ratos bastante agradables, porque es un juego de colocación de trabajadores en el que vamos a tratar de, en este caso, competir contra nuestros rivales, en este caso, contra una inteligencia artificial. Y curiosamente, es un euro donde no hay una zona final concreta de partida. En este juego vamos a controlar nuestra economía y, como en todos los euros, el track de puntos de victoria. Y vamos a finalizar la partida en el momento que se cruce la economía, nuestra cantidad de dinero acumulado, con los puntos de victoria. Ya veréis que es una forma de gestión tanto del recurso de la economía como de los puntos de victoria muy curiosa, bastante original. Y bueno, pues en sí el juego tampoco nos va a descubrir mucho más, pero a mí también me gusta la colocación de trabajadores y utilizar dados para ello. Y combinando ambas cosas vais a ver que está muy bien, que es divertido. Bien, el juego en sí es un juego de dos a cuatro jugadores. El matrimonio brand no nos suele regalar modos solitarios y aquí vamos a tirar de una variante que nuestro amigo Cherey sacó en su momento y es la que yo voy a poner en la mesa. Lo que voy a hacer es hacer un ejemplo de partida. No sé si completa o iré saltando para no hacer el vídeo muy largo, pero sobre todo para que veáis si os es interesante el juego, cómo se desarrolla este euro y cómo juega la inteligencia artificial. Es bastante sencilla, además contáis con un manual en castellano donde podéis ir dirigiendo la partida poco a poco, en las primeras hasta que aprendáis. Y os invito a meteros en este mundo de los rajás de la India y veréis cómo seguramente os va a atrapar como a mí. He preparado la partida como si fuera una partida para dos jugadores y aquí en esta zona de la izquierda he colocado con el color rojo a mi rival, que va a ser la inteligencia artificial. Le he dotado con tres trabajadores, así es lo que dice la partida. Y para él simplemente vamos a dejar esta loseta de Kali, que es donde se suelen colocar los dados. Él los va a colocar aquí, en medio de la loseta, y sus trabajadores los tendrán aquí disponibles. Hay que comentar que para él no hay límite a la hora de acumular dados. En el juego dicen que en la loseta Kali, dependiendo de si vas a jugar con las variantes que llaman Navaraznas, hay que colocarlo por una cara o por otra. Yo voy a jugar con esa variante, la variante de Navarazna, y voy a utilizar mi loseta de Kali con esta cara que me dice que solo puedo utilizar ocho dados. No puedo acumular más de ocho. Si tengo más de ocho, automáticamente tendré que descartar alguno. Bien, además voy a colocar esta loseta que veis grande, que es la loseta de provincia, por esta cara. Tiene dos caras, podéis jugar por esta cuando jugáis una partida normal, sin la variante Navarazna. Pero yo quiero utilizar esa expansión porque, bueno, esa y el resto que viene en el juego, porque hace el juego bastante más completo. Por eso utilizo esta cara. Bien, voy a colocar mis tres trabajadores iniciales. Yo voy a jugar con el color amarillo. Los colocamos aquí, los Meeples. Y ahora voy a explicaros en qué consiste esa expansión. La expansión Baratna, lo diré bien. Navarazna, bien, lo que dice es que estas losetas que veis aquí de bonificación, en el juego normal, si no jugáis con la expansión, solamente vais a jugar con estas que veis aquí de color blanco. Si jugáis con la expansión, vais a jugar con la de color blanco, la de color amarillo, las rojas y estas marrones del molino. Lo que dice en el juego es que tomemos una de las marrones al azar. Para nosotros solo. El jugador rival no va a hacerlo. Le demos la vuelta y la coloquemos en nuestra provincia, en la zona donde están los huecos de bonificación. En una zona de hueco marrón, veis que aquí abajo hay dos en las que queramos, y las sustituyamos. Digamos que estas bonificaciones son más potentes que las que vienen grabadas en el propio tablero de provincia. Bueno, con el resto las dejamos aquí a disposición. Durante la partida podremos ir cogiendo más. Y de momento eso es todo. Para utilizar el resto de variantes, una de ellas es la del río, que contamos con estas losetitas que veis aquí de azules. Simplemente lo que hacemos con un dado es ir seleccionando al azar lugares de la zona del río. Como veis, tiene varios lugares donde cuando vayamos con nuestro barquito nos van a dar ventajas, bonificaciones. Bueno, pues esto lo que hace es variar un poco lo que ya está grabado en el tablero y de forma aleatoria poner otras cosas encima de la GGI. Simplemente es para hacer el juego un poquito más variable. Bien, esas son las dos variantes más importantes. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues os explico un poco. Habéis visto que este es el tablero principal donde vamos a ir con nuestros trabajadores, a colocarlos en distintas zonas, conseguir, pues, dados, conseguir economía, conseguir ciertas cosas que nos van a permitir aumentar nuestros puntos, que son estos tracks que veis aquí, ¿vale? Y conseguir aumentar nuestra economía, que es este track que veis aquí. Este track de economía, con estos hexágonos chiquititos, lo que va haciendo es crecer y decrecer, porque resulta que es nuestro dinero y con el dinero vamos a tener que ir pagando para conseguir edificios y a su vez los edificios nos van a dar economía. Ese tira y afloja va a hacer que esta fichita avance y disminuya. Va a avanzar bastante, ya lo veréis, que no te vas a quedar por debajo de cero nunca porque es más fácil conseguir dinero que pagar. Y la clave del juego está en que en el momento que vayamos acumulando dinero y aumentando nuestra economía, tanto nosotros como el rival, llegará el momento en que ambos tracks, ambas fichas, se crucen. Por ejemplo, aquí. En el momento en que nuestra ficha de economía se cruce con la de puntos, se habrá disparado el final de partida. Jugaremos esa ronda en curso hasta el final, ¿vale? Y una vez terminada, lo que vamos a ver es, paramos, y vamos a ver quién se ha quedado, digamos, con más distancia entre su ficha de economía y la de punto de victoria. Bien, esa es la originalidad del juego, ¿no? Que no es un juego con cuatro o seis rondas límite y a ver si te apañas. Es un juego donde vas a ver que vas a ir controlando la economía y vas a ver tu rival cómo avanza en ella pero no suma puntos. Bueno, es un tirada y afloja bastante simpático. Por lo demás, es un juego de colocación de trabajadores. Lo que vamos a hacer es, en cada turno nuestro, coger un trabajador, colocarlo en las zonas estas que estáis viendo, donde vienen dados o donde vienen monedas, o aquí, en la zona de mercado, para conseguir ciertas cosas. Es como cualquier juego de colocación de trabajadores. A su vez, vamos a tener que, en varias de las casillas, tener que pagar, además de con trabajadores, con dados. Por ejemplo, ¿veis esta casilla? Que indica un seis. Si yo coloco aquí un trabajador, me está diciendo que gaste un dado de seis. ¿Vale? Entonces, vamos a combinar ambas cosas, dados y trabajadores. Bueno, vamos a jugar unas rondas y vais a ver un poco cómo se desarrolla la partida y cómo juega el borde. Solamente voy a hacer una pequeña modificación sobre las reglas de Cheday, que están muy bien, ¿vale? Son reglas que, al principio, a lo mejor, la pabullan un poco, porque son un par de hojas o tres, pero vais a daros cuenta que enseguida le cogéis el rollo, porque, bueno, el bot, como casi todas las veces, utiliza un dado y es lo que le va a hacer decidir dónde se va a colocar con sus trabajadores. Bien, y la resulta de esa zona de trabajador no es muy difícil, es bastante sencilla. Simplemente, vamos a tener que tener en cuenta, de vez en cuando, cuando al bot haya que dotarle de dados, qué dado va a coger, porque, como habéis visto, los dados son naranjas, violetas, verdes y azules. Y él va a coger en función de ciertas cosas. Ahora lo veréis, es sencillo. Bueno, pues, ya está. Vamos, como os he dicho, a colocar nuestros barquitos en la zona del río, preparados, para empezar a navegar. Y vamos a tomar, antes de empezar la partida, un dado de cada color. Para nosotros, los vamos a lanzar y los vamos a depositar en nuestra loseta de Cali. Bien, esto se hace al principio de la partida y a partir de ahí nos tenemos que buscar la vida. Los dados se van a ir gastando y vamos a tener que ir haciendo acciones para recuperar el dado. También hay que decir que si el dado, porque siempre que jugamos con dados y los lanzamos, nos da yuyu cuando estamos jugando un euro. Sabemos que los euros, el tema del azar, pues, debe de ser lo más difuso posible o lo mínimo posible, porque si no, el euro empieza a dejar de ser el euro. Entonces, los hermanos Brand nos han dado la oportunidad de modificar un poco o mitigar el azar cuando lanzamos un dado. Imaginamos, por ejemplo, esta tirada que he hecho es bastante buena porque son dados altos, como siempre. Contra más altos los dados, pues, mejores cosas nos permiten hacer. Pero sí que es cierto que aquí, como aquí en esta zona de palacio, vais a ver que hay seis casillas y da un poco igual el resultado del número, o el número del dado, porque, bueno, las casillas, las seis son buenas y cada una está grabada con un número de dados. Bueno, ahí es más que azar, es un poco circunstancial. En otras zonas, sí que es verdad que va a ser útil. En la zona de mercado y demás, pues, va a ser útil contar con un dado alto. Bien, ¿cómo mitigamos ese azar? Bueno, pues, si veis esta zona, esa zona que veis ahí, que al principio de la partida, nosotros, el cuadradito amarillo, está marcando dos símbolos, pues, eso significa que nosotros tenemos la opción, si lo dejamos ahí, pues, tenemos dos opciones. Si vamos aumentando, porque en el juego habrá momentos en los que nos permita aumentar ahí, en esa zona, lo que nos va a permitir es darle la vuelta a un dado. Imaginamos que nos ha salido un 1 y, pues, no queremos ese 1, porque queremos un número más alto. Eso, sobre todo, será cuando vayamos a comprar aquí, a los terrenos, ¿no? Estas zonas de edificios y terrenos, nos va a venir bien que los dados sean altos. Bien, si tenemos un 1, ¿cómo podemos paliarlo? Gastamos aquí, en uno de los espacios, y lo que hacemos con el dado es darle la vuelta. En vez de 1, sería 6. Bien, nos había salido un 3, si lo hubiéramos hecho, pues, en vez de 3, nos habría salido un 4, ¿vale? Así sucesivamente. Ya sabéis, si os ha salido un 4, no lo hagáis, pues, va a salir un 3, pero sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un momento dado, te interesa irte a esta casilla, ¿vale? Y, perdón, no a esta, y te ha salido un 4. Entonces, si le das la vuelta, vas a conseguir un 3, que subes en 2, en este track, y además te da un dado extra. Bueno, veréis que en el juego, al final, se pueden hacer bastantes cosas. Bueno, no me enrollo mucho más. Vamos a ver lo que os he comentado, la única diferencia que yo he hecho en el juego, que se basa en la dificultad de las partidas. Bien, si vais a jugar la primera vez y os queréis dar una satisfacción, esto que tengo aquí, que es la zona de edificios, es la zona de puntuación de edificios, tan sencillo como que, si yo consigo construir esta loseta que lleva un molino, y me la llevo a mi provincia, ¿vale? Ese molino automáticamente, según llega a mi provincia, me va a puntuar, va a hacer avanzar en este track los puntos. ¿Cuántos puntos me va a dar? Bueno, pues tantos, como yo haya avanzado con este cubito en esta zona de edificios. Veis que aquí está el molino y ahí hay otra serie de edificios. Si yo estoy aquí y he comprado esta loseta, pues me voy a avanzar dos puntos, ¿vale? Pero si he conseguido avanzar, que esto se puede hacer mediante acciones en el juego, pues aquí, por ejemplo, me dará tres y si estoy al final, me dará cuatro, ¿vale? Es interesante comprar edificios cuando las fichas estén avanzaditas, ¿vale? Porque esos puntos de este edificio concreto que ya has puesto aquí no vas a volver a ponerlo, ¿vale? Solamente se hace una vez. Este, si no me equivoco, está bien. No, está bien. Voy a ponerlo. Vale, bueno, pues ¿por qué os explico eso? Porque cuando se empieza la partida todos empezamos así, con este track de edificios en el mínimo, que es dos puntos. Si vais a jugar por primera vez contra el bot, hacerlo así. Vais a ver que cuando termine la partida y hayáis controlado un pelín el juego, es muy fácil ganarle, ¿vale? Y a mí me gustan los retos y me gusta que el euro sea competitivo y me pique para jugar otra partida. Entonces, os aconsejo, si queréis ya de inicio, que en lugar de estar en la casilla inicial, el del bot, empiece ya en la casilla central, ¿vale? bien, yo he echado muchas partidas y siempre voy a jugar con la casilla de puntuación de edificios del bot al final del todo, en el cuatro, en los cuatro puntos. Eso ha hecho que, pues, más de la mitad de las partidas las pierda y alguna las consiga ganar. Me parece bastante más competitivo. Bien, pues ya está. Una vez explicado eso, nos lanzamos al inicio de la partida, ya está todo preparado. Ahora le vamos a dotar también a la inteligencia artificial de sus dados y simplemente decirle que, bueno, pues la inteligencia, igual que nosotros, cuenta con un dado de cada color, que se lo vamos a poner ya en su loseta de Cali. Recordar que él no tiene límite de dados y nosotros solamente podemos ocupar los ocho huecos que hay en la en la en la ficha. Sin embargo, él no tiene esa penalización. Él puede colocar todos los que quiera y peculiarmente cada vez que coja un dado se lo vamos a colocar con el número 6. Él no va a jugar con el 1 o con el 2, simplemente con el 6. Todas las acciones que él haga las va a hacer con el número 6. Bien, y se los colocamos en este orden porque vais a ver que cuando vaya a coger o soltar dados va a tener mucho que ver el orden de colores. ¿Vale? Pues una vez que hayamos hecho el set-up de la partida, habéis visto que el set-up se hace igual que si fuéramos a jugar contra rivales y al bot todavía más sencillo, simplemente la loseta de Cali, 4 dados, uno de cada color con el número 6 y sus 6 trabajadores, ¿vale? Que se nos han tumbado. Vale, vamos allá. Empezamos la partida. Cuando empezamos la partida somos nosotros el jugador inicial, por eso tengo el elefantito aquí y a partir de ahí vamos rotando el jugador inicial a no ser que alguien haya utilizado esta casilla y eso le otorga la posibilidad de ser jugador inicial en la siguiente ronda aunque lo sea en esta. ¿Vale? Simplemente. Bueno, pues vamos a empezar nosotros, ya sabéis, tenemos 3 trabajadores para empezar a jugar con ellos. Vamos a utilizar uno, por ejemplo, aquí en esta zona, en esta zona de terrazas o de ventanas. Aquí dice que si me pongo un trabajador y gasto un dado de color naranja automáticamente me dan dos de color morado. Bueno, pues me vengo aquí, cojo dos dados de color morado, los lanzo y los coloco en los huecos de mi loseta de Cali. Recordad que este dado, por ejemplo, si quiero gastar uno de Karma, era Karma lo que representa esta zona, le puedo dar la vuelta y lo voy a hacer. Voy a gastar uno de Karma y este dado de 3 lo voy a convertir en 4. Bien, todo eso ha sido mi acción, así de sencillo. Hay acciones un poquito más complejas y otras más sencillas como esta de aquí abajo que son conseguir más dados. Bueno, es el turno de la inteligencia artificial, comprobamos que tenga trabajadores, tiene 3, con lo cual no pasa y lo que va a hacer es utilizar un dado de 6 caras para ver cuál de las zonas son donde se va a depositar con su trabajador. ¿Las zonas cuáles son? Pues estas zonas de palacio sería una, la segunda con el resultado de 2 sería esta zona de construcción de terrenos, lo que llaman la mina, bien, la zona 3 es esta de aquí que sería la zona de mercado, la zona 4 sería la de puerto donde vamos a avanzar con nuestros barcos, la zona 5 es esta zona de ventanas donde va a conseguir más dados y la zona 6 es toda esta que es la zona de barandas donde, bueno, pues sin necesidad de gastar dados va a tener que, va a poder colocar un trabajador y llevarse un dado. Bien, esta es la única zona, como veis, donde no va a tener que emplear dados. Esta y nada más, las demás tienes que gastar dados tanto nosotros como la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cogemos un dado de 6 caras, lo lanzamos y el resultado será el que ejecute nuestro rival. 3, 1, 2 y 3. Nos vamos a ir a la zona de mercado. Bueno, en la zona de mercado lo que hacemos es conseguir dinero en función de las losetas de mercancía que tengamos acumuladas en nuestra provincia. Veis que esta esta loseta, por ejemplo, tiene un mercadillo de T y nos dice que nos da 3 puntos de economía. Era aquí, sí, siempre me leía. Pero se da la circunstancia de que al principio de la partida no tenemos terreno y la inteligencia artificial que no es tan inteligente porque tira el dado al azar, le ha salido la acción de mercado y no tiene terreno, con lo cual no va a sumar economía, no va a poder avanzar en ese track. Bien, cuando eso ocurra, en lugar de hacer la acción 3, automáticamente lo que va a hacer, si no me equivoco, voy a comprobarlo porque hay zonas que siempre me despistan, pero en la zona de mercado si no la hace, sí, correcto. Ahora, no tiene ninguna roseta, en este caso, realizará la acción de puerto, si no tiene ninguna roseta, no puede coger economía, lo que va a hacer es irse a esta zona de puerto y hacer avanzar su barco. Bien, ella, aquí en esta zona de puerto, lo lógico es colocarnos en la zona donde menos coste haya. La primera es gratis, luego nos cuesta una, dos y tres de, una, dos y dos de economía. Él siempre se va a colocar en la más económica, pero si estuviera ocupado y se tuviera que colocar aquí, hay que decir que nuestro rival tiene una ventaja, ¿vale? Y es que su piecita esta de economía nunca retrocede. Él, a pesar de que haya un coste, no lo va a pagar. Nosotros sí, pero él no, él solamente avanza con su ficha de economía. Vale, él lo pone aquí y ahora va a hacer la acción de mover su barco y conseguir, bueno, pues, la bonificación que le haya tocado. Para eso, vuelve a tirar el dado. Bien, en esta zona, si nosotros colocamos nuestro trabajador, gastaremos un dado. Ese dado puede ser de uno, de dos o de tres. ¿Vale? O mayor. Si fuera de uno, podemos avanzar en uno. Si fuera de dos, podemos avanzar hasta uno o dos. Y si fuera tres o mayor, una o tres casillas. Bueno, pues él lo que hace es tirar el dado. Si le sale un número superior a tres, le da la vuelta, pero como en este caso le da la vuelta, lo gira. Pero como en este caso ha salido un tres, lo que hace es mover tres posiciones. Este es su barquito y movería una, dos y tres. Bueno, pues le ha salido esta bonificación. Esta bonificación lo que hace es hacer la acción de palacio del lugar correspondiente. En este caso le ha salido la... Lo leo porque nunca me acuerdo de los nombres. Sí. En la acción palaciega le ha salido... A ver, y así lo vamos representando con su nombre real. Esa acción es la de... Bueno... No me los aprendo de memoria, entonces o me hago una chuleta o perdemos mucho tiempo. Bueno, luego lo vemos. Lo que va a hacer nosotros, si hubiéramos caído aquí, lo que hacemos es coger dos dados, los que nosotros queramos, los lanzamos y nos los llevamos a nuestra roseta. Y además de eso, cogeríamos una ficha que quisiéramos de bonificación y la pondríamos donde nos pareciera bien. Él no. Él lo que va a hacer es obtener dos dados y una ficha de producción recibiendo... Sí, recibiendo su bonificación. Vale, sí. Él lo va a hacer también pero solamente con estas fichas blancas. ¿Vale? Con esas de arriba. Y lo va a hacer de forma azarosa y va a recibir la bonificación automáticamente. Vamos a verlo. Para coger dos dados, ¿cuál coge? Aquí, esto es importante. Lo voy a explicar una vez y ya os va a quedar claro. Siempre el objetivo a la hora de coger dados es intentar hacer parejas de colores. Si ya tiene parejas de colores, obviamos esa pareja e intentamos ir con otro color a hacer parejas de colores. ¿Vale? Si ya tuviera todo emparejado, pues va a intentar conseguir un dado que no tenga. Un dado, un color que no tenga. Y si tiene todo y tiene más de parejas, pues intentar acumular la mayor cantidad de dados de un color. En caso de empates, los empates, que es este caso, veis que no tiene pareja ninguna todavía, tiene los cuatro colores. Eso es un empate a cuatro. Siempre va a decidir en función del orden que hemos establecido ahí arriba. Naranja, morado, verde y azul. Quiere decir que su primer dado que va a coger va a ser naranja. Ya sabéis, lo va a colocar con el número seis. Y ahora, el segundo que va a coger, ya que tiene una pareja, se olvida de este color naranja y busca hacer otra pareja. En el orden de empate, desharía el empate el color morado. Bueno, pues va a coger otro dado y lo va a poner como seis. Así de sencillo. Vale, y esto, como he dicho, es la bonificación que la va a tomar de cualquier roseta blanca. Eso lo vamos a hacer al azar. Vale, ahora mismo hay uno, tres, cuatro, son cinco, seis, siete, ocho. No tenemos un dado de ocho. Bueno, es un ejemplo. Cogéis un dado de ocho o lo hacéis, las cogéis todas y sacáis una al azar. Nosotros vamos a contar tres, uno, dos y tres y esta es la bonificación que él se llevaría. Se la dejáis por aquí, no va a hacer nada más con ella, pero la lleva a cabo. Esta bonificación, que es la zona del karma, lo quería subir en uno el track de karma. Bien, él no utiliza el karma y como veis, su ficha está a tope. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que él vaya a usar el karma, vale, lo que va a hacer es convertirlo en puntos en monedas, vaya, en economía. Eso lo que le hace es avanzar en uno su track de economía. Sencillo, ¿no? Bueno, pues eso es todo lo que ha hecho en su turno. ¿Vale? Vamos por nuestro turno nuevamente y vamos a ir viendo el desarrollo de la primera ronda. Voy a aprovechar para nombrar los personajes de la zona de palacio que me sabe mal, ¿no? Es un euro, sabemos que el tema está un poco pegado, pero no viene mal, ¿no? Intentar hablar de lo que va al juego, ¿no? Bueno, pues estos personajes, el de la casilla con el dado número uno es el gran mogul, en la casilla número dos es la bailarina, en la tres es yogui, en la cuatro aparece el Rahaman Shin, en la cinco, este que parece que está leyendo el marca, realmente es el maestro constructor y nuestro amigo asomado a la baranda es el portugués. Bueno, pues también encontráis en las reglas de este juego una explicación de cada personaje y de qué iba un poco todo esto, pues para darle un poco de forma al tema. Bueno, visto, vamos a continuar la ronda, me gustaría para eso ir tal y como hemos sido en orden, nos tocaría a nosotros, nosotros ya vamos a iniciar la construcción de las parcelas en nuestra provincia, para ello nos vamos a la cantera que es esa zona que veis ahí y los suyos colocarse en la zona más económica, como veis ahí representada la zona de una moneda, dos, tres, tres, tres y cuatro, bueno, pues yo voy a intentar ir a la zona más barata que es esa, que pagando uno de economía, recordad, aquí no hay monedas, ¿cómo se paga en este track? Hemos empezado, no lo dije, cuando iniciamos el setup, el jugador inicial se pone en cuatro monedas y el jugador o los jugadores siguientes van avanzando, cinco, seis, tal, nosotros empezamos en cuatro, la IA empezó en cinco, pero consiguió ya una moneda, bueno, pues yo pago una moneda retrocediendo en el track y coloco mi primer, mi primera loseta de terreno en mi provincia, bien, aquí explicaros es muy sencillo, como veis, partimos de este palacio principal que tiene tres caminos y esos caminos van avanzando, ¿vale? y lo que tenemos que hacer es irlos comunicando, no podemos, bueno, podemos interrumpir caminos, pero luego las losetas tienen que colocarse y conectarse a otros caminos, bien, ¿cómo hacemos? yo quiero colocar esta loseta, esta que veis aquí, esta no, mejor esta, correcto, esta loseta que veis aquí, que lleva el coste de dado de color violeta nueve y que luego representa un tenderete de mercado con telas y un edificio que en este caso es un edificio del molino que vimos al principio, bueno, pues quiero colocar esa loseta y lo quiero colocar en mi terreno, ¿vale? lo podré hacer, veis el camino, de verdad, ahí lo veis, veis, el camino conecta aquí, también podría conectar aquí y también podría conectar aquí, lo que no puedo es colocarla así, siempre tiene que conectar algún camino, bueno, pues mi intención es hacerlo así, ¿vale? no pasa nada, no os preocupéis porque a partir de aquí no voy a poder colocar pero sí puedo conseguir colocar a través de esta y ¿por qué lo hago así? pues bueno, lo primero os lo enseño, lo primero que tengo que hacer es pagar, ¿vale? y se paga con dados, con dados que sumen nueve o más, bien, pues nos vamos a nuestra roseta de Cali y buscamos, tenemos muchos dados morados que en total suman quince, bueno, pues si cojo este cinco y este cuatro ya tendría para pagar, no hace falta que sea justo, podéis pasaros, lo que no se puede quedar es corto, vale, pues ya está pagada, ya la podría colocar en mi provincia y ahora, pues donde podamos o queramos, yo la voy a colocar aquí, ¿por qué? porque lo primero que hago es conectar con una zona de bonificación, ¿veis que vienen un dos con una monedita? bueno, pues como he conectado directamente con mi palacio me llevo esa bonificación que son dos de economía, recordad, no son monedas que me llevo sino que avanzo en el track de economía uno y dos, así de sencillo, y luego además tienen dos símbolos, uno es el tenderete con la tela y con una moneda marcando tres y otro un edificio que concretamente es un molino, bueno, pues vamos a ejecutarlo, primero vamos con el tenderete, lo que nos da directamente lo que ponga en monedas, tres, pues me cuento, uno, dos y tres, más adelante veréis que puedo seguir cobrando gracias a ese tenderete si me voy al mercado, luego lo veremos, vale, y ahora también puntuó el molino, recordad, el molino se puntúa, que es este cuadro que veis aquí con el molino representado en función de donde tengamos el cubo, lo tengo al principio, todavía no he avanzado, bueno, ya iremos avanzando, marca dos, dos puntos de victoria, pues ya voy avanzando, uno y dos, ya estoy más cerca del final de la partida, veis, mi ficha amarilla de puntos y mi ficha de economía, van avanzando y algún día se encontrarán, bueno, ya está, una vez hecho eso he finalizado mi turno y le doy paso a la inteligencia artificial, ¿os acordáis como hacía? miraba si tenía trabajadores, le quedan dos, tomaba su dado de ejecución de acciones, lo lanzaba y revisaba, le ha vuelto a tocar tres, venga, vamos a hacerlo, aunque es un poco repetitivo, venga, vamos a hacer trampa, porque si no, no vais a ver cómo hace todas las acciones la inteligencia artificial, tiro otra vez, cuatro, y, bueno, me da igual, si en tres hubiera hecho mercado y como no tiene los setas tenía que haber ido al puerto y con cuatro va al puerto, venga, vale, pues ya está, vamos al puerto, el azar quiere que sea así, bueno, recordad, él va a colocarse en la zona más económica del puerto, él no paga, él no va a retroceder la moneda, pero sí que se coloca en la zona más económica para fastidiarnos un poco a nosotros y que nos coloquemos más adelante, ¿no?, en las zonas más caras, y ahora que hacía, recordad, en la zona de puerto, esa la hemos visto ya dos veces, pues bueno, pues ya sabéis, tiraba al dado otra vez para intentar avanzar con su barco, si le salía cuatro, cinco, seis, le daba la vuelta al dado, pero como le ha salido tres, pues vuelve otra vez, uno, dos y tres, a avanzar, ojo, bonificación, ¿qué marca? Tres puntos de victoria, pues tantos como esos que le avanzamos, uno, dos y tres, os recuerdo, cuando con los puntos de victoria o con los bonificadores de economía vayamos avanzando, nos encontraremos con bonificadores, ¿veis? Este por ejemplo lo que hace es que avanza uno de los edificios, ahora veréis cuando le toque a él cuál es el que avanza, vale, este otro bonificador lo que hace es que te llevas un trabajador más, ya tendrás cuatro en lugar de tres, qué chulo, ¿eh? Este otro te da dos puntos de karma, a la inteligencia artificial le va a dar dos monedas más, aquel te va a hacer avanzar uno en el barquito, es sencillo, habéis visto, y en economía cuando pasemos por estas zonas que tienen esas fichitas, lo que nos va a dar es avances en el río o si le damos la vuelta cuando lo coloquemos luego más adelante, dos daditos, dos daditos del color que queramos o en el caso de la licencia artificial los que necesite, ya está, no me enrollo más, seguimos jugando, pum, 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 nos toca a nosotros, último trabajador, vamos a ver si somos hábiles y lo sabemos colocar, yo ahora tengo tres dados, el objetivo casi básico es intentar colocar el mayor número de losetas, os lo digo porque os va a dar mucha economía las losetas y unos cuantos puntitos por edificio, para eso vais a tener que necesitar dados, y los dados se consiguen en el resto de acciones, entonces bueno, revisar siempre los números que os han tocado, en este caso tengo tres seises, porque a veces estos señores del palacio nos dan bonificadores bastante chulos, doble dado, karma, entonces bueno, hay veces que hay que revisar y jugar ahí, yo en este caso, que ya que tengo una loseta, lo que voy a hacer, vamos a ver, fíjate, es una pena, porque son dos de seis, vamos a intentar ver si uno, dos, uno, dos y tres, venga, lo vamos a hacer así, vais a ver, voy a coger mi dado púrpura, que es este que veis aquí, y lo voy a volver a dejar, porque no, voy a coger el verde, que es este, y lo voy a gastar, porque me voy a ir a esta zona de aquí, a esta zona, que es la zona de puerto, me voy a poner aquí y voy a gastar dos de economía, me pongo aquí, gasto dos de economía, uno y dos, recordad, para adelante, para atrás, gasto este dado, que si gastas uno, puedes mover uno, si gastas dos, uno o dos, si gastas tres o más, uno o tres, uno, dos o tres, como he gastado el dado de seis, voy a poder mover hasta tres, mi barquito, lo muevo, uno, dos y tres, me voy a la zona de la bailarina, bonificación de acción, bailarina, vale, pues la bailarina, que es esta, lo que me permite es, voy a hacer la acción, si tenéis que colocar trabajador, es tomar dos dados, que a mí me da la gana, vale, y esos dados, curiosamente va a ser otro púrpura, y en este caso, otro azul, vale, me interesa hacer parejas, con bastantes números, para conseguir, este tipo de, de losetas, que cuesta más, pero te dan bastantes buenos beneficios, y ya sabéis, nosotros sí que los tenemos que tirar, y, colocarlos, tal y como hayan salido, si no nos gusta, podemos darlo la vuelta, pagando, uno de karma, ya no tenemos karma, nos hemos quedado sin karma, vale, pues, esa ha sido mi acción, no, bueno, perdón, la bailarina también me permite tomar, una loseta de estas de bonificación, y ponerla donde me parezca mejor, y yo creo que ahora que voy a tener que venir aquí, voy a tratar de colocar, una loseta de estas blancas, y ponerla aquí, que no tengo nada, que está a cero, y creo que lo voy a hacer, tomando, esta, esta loseta que me permite avanzar, en el track de los edificios, la voy a poner aquí, vale, esa ha sido mi acción, le toca a la inteligencia artificial, ya sabéis, mira, tiene trabajadores, tiene, le queda uno, vale, pues en ese caso, tomamos el dado, y ejecuta la acción, digo, como me salga tres otra vez, ya discutimos, le ha salido uno, acciones para ciegas, tenemos seis huecos, seis posibilidades de colocar el trabajador, para saber cuál de ellas vamos a utilizar, volvemos a tirar el dado, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, como marcan los dados, ¿vale? Bueno, he cometido un error, y creo que ha sido doble, os habéis dado cuenta algunos, probablemente, la, nuestra inteligencia artificial, ha colocado dos veces, en el puerto, y, y ambas veces ha tirado el dado, y ha hecho el movimiento, pero no ha gastado dados, también gasta, ¿vale? los dados, tanto ella como nosotros los gasta, cuidado con eso, a veces se me escapa a mí, vale, pues os explico, rebobinamos un poquito, antes de ejecutar esta acción, que le ha salido de acción palaciega, que sería esta del dos, ahora lo vemos, ¿vale? Y, vamos a gastar los dados que ella, que ella tenía aquí, ¿cuál gasta? Vamos a recordar, lo primero, que va a intentar, es gastar, aquellos dados, que no rompan una pareja, ¿vale? En este caso, como tiene dos parejas, sí que esto pasó después, bueno, ha sido un poco lío, pero bueno, imaginaros el ejemplo, en este caso, el que va a gastar, es este, este dado, porque no rompe pareja, y es, en caso de empate, que va empatado con esto, es el primero que está en orden de prioridad, este sería el primer dado, que hubiese gastado, el segundo, pues ya sabéis, no rompe pareja, cogiendo este, ¿vale? Pues, este es el que gastar, ¿vale? Realmente, si lo hubiéramos hecho bien, desde el principio, no lo hubiera hecho así, pero, porque los dados, los tomó después, gracias a las bonificaciones del río, pero bueno, habéis visto un poco el ejemplo, vale, no me enrollo, seguimos, le había salido, la acción palaciega, y dentro de eso, el número dos, que es la bailarina, coloca aquí su trabajador, y evidentemente, gasta un dado, ¿vale? Recordar que siempre gasta un dado, igual que nosotros, ¿qué dado gasta? Recordar, lo primero, un dado, que le permita no romper una pareja, no es posible, porque tiene dos parejas, bueno, pues como hay empate, y tiene que romper las parejas, con una, de una forma o de otra, va, por el orden de prioridad, que sería naranja, violeta, verde, azul, naranja, lo gasta y lo coloca aquí, bueno, ¿y ahora qué hace? Pues en la bailarina, lo que hace es tomar dos dados, y, conseguir una bonificación, bueno, ¿qué dados coge? Volvemos a las mismas, el que le permita hacer una pareja, lo hago rápido, este le permitiría hacer una pareja, el siguiente que va a coger, es el que le permita hacer una pareja, ninguno, porque ya no hay, no hay dados sueltos, entonces, lo siguiente en prioridad, sería intentar coger un dado que no tenga, ¿vale? Y si tuviera, pues, intentar acumular dados, ¿vale? Pues, como no tiene, dados de color verde, que serían el siguiente en prioridad, pues, el siguiente que cogería sería uno verde, fácil, yo creo que sencillo, no tiene mayor problema, vamos a tomar una de esas al azar, ¿vale? Tiramos el dado, y le sale dos, uno y dos, esta se la queda, esto no pasa nada, la podéis guardar fuera de la partida, porque ya no voy a hacer nada con ellas, pero bueno, esta lo que le ha conseguido es, son tres de economía, avanza, uno, dos y tres, en su economía, ¿vale? Pues, ya ha terminado su turno, nos toca a nosotros, no tenemos trabajadores, pasaríamos, ¿vale? En el momento que nosotros pasamos, le toca otra vez a la inteligencia artificial, si no tiene trabajadores, también pasa, ¿vale? Os tengo que decir que si él tuviera un trabajador, porque ya lo ha conseguido de estos tracks, volvería a hacer una acción, y nosotros, como no hemos podido hacerla, lo que haríamos sería coger una ficha de bonificación, y ponerla en nuestro tablero, ¿vale? Eso, vienen las reglas, pero bueno, os lo explico yo. Vale, se acabó la ronda, la primera ronda ha concluido, ¿y ahora qué hacemos? Pues, es muy sencillo, lo primero que hay que hacer es, recoger a los trabajadores, que hemos colocado, como en cualquier juego de colocación de trabajadores, los nuestros y los suyos, se los colocamos en su zona, y lo siguiente que vamos a hacer, es otorgarle el elefantito de jugador inicial, al siguiente jugador, ¿vale? En este caso es la inteligencia artificial, porque nadie se colocó en esta zona, que le permitía conseguir el elefantito. Ya está, una vez jugado a la primera ronda, pues, seguimos, seguimos, y seguimos, vamos a irlo viendo. Vamos con la ronda 2, es nuestro rival, la inteligencia artificial, el jugador inicial, tiene a nuestro amigo Dumbo, y tiene sus 3 trabajadores preparados, lanza su dado de acciones, le ha tocado el dado, o sea, el resultado 6, eso significa que va a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la zona de terraza. Vale, aquí se va a venir con un trabajador, sin gastar dado, y va a conseguir un dado, vamos a ver cuál, aquí hay que pararse un poquito, y mirar la cantidad de dados que tiene ya acumulados, si tuviera 6 o más, esta acción deja de hacerla, para ejecutar automáticamente, la zona de la cantera, recordar, tanto aquí, como aquí, si tiene 6 o más dados, se va a la cantera, no se va a acumular más dados, porque al final, por una cuestión de azar, si le salen continuamente 5, 6, 6, se va a hinchar a acumular dados, y no va a hacer nada más, entonces, le vamos a dar la oportunidad, en el momento que ya tenga suficientes dados, irse a construir sus losetas de, de puntuación, vale, y de, y de terreno. Bueno, pues, hemos contado, y tiene 2, 2, 4, y uno 5, solo tiene 5, le falta uno, para no tener que venirse a esta zona, bueno, pues, aquí, simplemente es colocar un trabajador, y conseguir un dado, ¿cuál conseguimos? Yo creo que a estas alturas, ya lo hemos pillado, ¿verdad? Prioridad, intentar hacer una pareja, ¿veis? Tenemos aquí al dado verde soltero, pues, es fácil, ¿no? Si nos vamos con un trabajador, a esta zona, con el dado verde, le pillamos otro dado verde, y hacemos una parejita, ya está, esa es su acción, vamos con la nuestra. Bueno, nosotros tenemos 2 y 2, 4 dados, de dos colores distintos, recordar, la prioridad importante, es intentar conseguir, llegar aquí a esta zona, construir cosas, y a partir de ahí, empezar a economizar, hay losetas muy interesantes, que son estas que veis aquí, que tienen la cruceta, cuatro caminos, y eso nos permite conseguir bonificaciones, y conseguir también, seguir avanzando hacia, es aquí, siempre me equivoco, hacia el resto de las zonas, no os preocupéis, si en cualquier circunstancia, os despistáis, y colocáis una loseta, tal que así, la siguiente que coloquéis, bueno, podríais seguir por aquí abajo, pero si llega un momento, que os saturáis, y no hay más caminos que seguir, hay una acción, que es esta, la de este señor, que le marca, que nos permite, es el constructor, nos permite construir una loseta, encima de otra, que ya estuviera fabricada, construida, esa, la perdemos, pero bueno, podemos continuar avanzando, vale, está todo pensado, la pareja Brand, tiene coco, bueno, no me enrollo, seguimos jugando, vamos a intentar colocar, esta loseta, que me apetece mucho, para eso que hacemos, nos vamos a la cantera, en la cantera, nos dice que paguemos uno de economía, vamos para atrás como los congrejos, pero ya iremos para adelante, bien, ahora eso nos permite comprar una loseta, voy a querer comprar esta, vale, esta concretamente, esta me cuesta seis, tengo un dado de seis, púrpura, vale, pues la pago, la coloco donde me dé la gana y pueda, aquí no podría, vale, porque no comunica camino, aquí sí podría, y aquí perfectamente, porque también comunica, y es donde la voy a colocar, vale, lo primero que hago es llevarme, la bonificación que tenga la loseta, en este caso es otra vez el molino, ya podría haberlo ido avanzando, que podía haber hecho esa acción antes, intentar avanzar ahí, pero no lo he hecho, bueno, pues en el molino lo que hace es que me da dos puntos de victoria, pues uno y dos, vale, le adelanto, y ya no hay más cosas, pero sí que, los caminos tocan, las bonificaciones, para podérmela llevar, tiene que tocarla, vale, si hubiera puesto una T, y aquí no llegara camino, no me llevo esa bonificación, vale, ejemplo, vale, si en lugar de esa loseta, hubiese puesto esta, y la hubiese puesto tal que así, que se puede poner, al revés, si queréis, me llevo esta bonificación, podría continuar para abajo, pero esta no me la llevo, no comunica, vale, es fácil, no tiene mucha historia, vale, pues la coloco aquí, ya me llevo a los puntos por el molino, y ahora me llevo dos, de economía, por esa bonificación, y acordaros de esta, habéis visto, me la llevo después, primero los puntos, y luego la bonificación, si hubiera podido hacerla cuando yo quisiera, pues lo hubiera hecho al revés, vale, hubiera subido aquí primero, y luego me hubiera llevado los puntos, vale, pero no tengo por qué subir esta, puedo subir la que me dé a mí la gana, miro un poco los edificios que hay, en la zona de losetas, y bueno, pues pienso que a lo mejor es más interesante avanzar en esta otra, veis que hay varios palacios de ese tipo, bueno, pues avanzo ahí, que es lo que me da esa bonificación, ya está, esa es mi acción, inteligencia artificial, tiene trabajadores, le quedan dos, pues a por él, venga, vamos a ver si le sale la zona de construir, porque, en la cantera, porque si no, no lo vamos a ver, bueno, pues, seguimos en las mismas, voy a saltármelo, vale, porque si es 3, 1, 2 y 3, volvería al mercado, en el mercado, como no tiene losetas, se lo salta y se va al puerto, y sigue haciendo estas acciones, que le vienen bien, que no es malo, vale, quiero saltármelo, porque veáis un poco, cómo funciona él en la cantera, vale, más que nada por eso, porque él si sigue avanzando aquí, pues va a seguir cogiendo bonificaciones, y va a conseguir trabajadores, y movidas, pero, yo quiero que veáis la cantera, que me parece más interesante, en vez de un 3, imaginaros que le ha salido un 2, un 2 sería 1 y 2, cantera, coge un trabajador, y lo coloca en la zona más económica de la cantera, aquí, él no paga, vale, no retrocede economía, y ahora lo que va a hacer, es colocar una cantera, o sea, perdón, un terreno en su zona, su zona es esta de aquí, él no tiene tablero, él simplemente va a acumularlas aquí, y las va a ordenar, para que cuando caiga en el mercado, podamos con facilidad ver, qué es lo que se va a llevar, bueno, y qué loseta coge, lo primero que tenemos que mirar, es, qué fila de dados, tiene más dados, en este caso está todo empatado, pero imaginemos que en la fila de verdes, tiene uno más, tiene tres, pues es evidente, que elegiría, las losetas tres, o sea, verdes, perdón, las losetas verdes, como en este caso está empatado, prioridad, la prioridad la alcanza el color naranja, lo que haría sería coger una loseta de color naranja, cualquiera de estas, y cuál coge, bueno, la que le permita, con el número más alto de coste, como tiene 12, 7, 5 y 9, es claro, ¿no?, que va a coger la más cara, la de 9, bueno, en este punto, en la regla de Cheré, yo he tenido que hacer una pequeña modificación, porque no entendía bien la regla, y lo he grabado así, ¿vale?, él siempre va a intentar coger la loseta más cara, que se permita pagar, ¿vale?, en este caso es la más cara, y se la permite pagar, bueno, pues la toma, paga sus dados, 6 y 6, y la coloca, aquí las reglas nos indican que intentemos hacer una zona de colocación de mercados, veis que es la zona de especias, la zona de té y la zona de telas, que lo vayáis colocando en orden, y las vayáis a ir acumulando, porque cuando vaya al mercado, habrá que buscar qué losetas son más interesantes para vender y conseguir dinero, bueno, pues esta loseta, que es de edificios, no nos complicamos, la colocamos por aquí, pero si se los puntuamos, ya, recordad, nivel de dificultad, hemos dicho que vamos a jugar al más difícil, si vosotros no queréis, bajáis estos tracks a donde vosotros queráis, pero ahora mismo estamos jugando a tope, significa que como tiene dos edificios, va a puntuar 4 y 4, 8 puntitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí es donde veis que como os trinque muchos edificios, nos va a pelar, vale, pero bueno, buscaros la vida para intentar que vosotros le peléis antes, es una cuestión de tiempo, vale, pues ya está, no hace más, no le ha salido ninguna de mercado, si hubiera salido alguna de mercado, como haría en metálico, lo que le hayan pedido en ese track, y dejaría su loseta de mercado aquí preparado para cuando le toque el mercado, que ya lo veremos más adelante, ha hecho su acción, nos toca a nosotros, tenemos trabajadores suficientes, pues vamos a ejecutar, bien, ya tenemos, vamos a verlo para que vosotros lo veáis también, yo si me voy a ir a la zona de mercado ahora, porque tengo los losetas con puestos, el puesto este de tela, y me voy a venir a esta zona de mercado, en la zona de mercado hay cuatro sitios, estos tres, que nos va a tocar pagar con un dado, y cobrar en los puestos de mercado que tengamos aquí construidos, tantos como dados hayamos puesto, si hemos puesto un dado de seis, o de tres, o de cuatro, pues tres, o cuatro, o seis, puestos de mercado, de té, de tela, o de especias, yo ahora mismo solo tengo uno de tela, entonces, me permito el lujo de ponerlo aquí, que aquí no tengo que pagar dados, y me dice que puedo cobrar, tres, tres puestos diferentes, solo tengo uno, si tuviera dos diferentes, pues cobraría de cada uno, como solo tengo uno, cobro de este, ¿vale? Este, que es de tela, me da tres moneditas, pues uno, dos y tres, y eso es lo que he hecho, ha sido baratito, porque no me ha gastado dados, es la única casilla, que te permite jugar sin coste, sin coste de dados, le toca el turno al rival, le quedan trabajadores, le queda uno, pues vamos allá, mira, le ha salido seis otra vez, el seis es, la zona de terrazas, ya sabéis, lo que hace es, acaparar dados, miramos, que tenga, que no tenga seis o más, solo tiene cuatro, va a intentar coger dados, ¿cuál va a coger? para intentar hacer parejas, no es posible, porque solo va a coger uno, y ya tiene dos parejas, pues en orden de prioridad, se pone aquí, porque va a coger el dado naranja, y lo coloca aquí, sencillo, ¿verdad? vale, pues nos toca a nosotros, ya que no somos jugadores inicial, cerramos la ronda, al tener los mismos números de trabajadores, vale, me parece interesante, intentar venir aquí, o coger otra loseta, venga, vamos a por losetas, yo creo que, cuestan tres, ahora ya venirse a la mina, a la cantera, ya es más costoso, y duele un poco pagar tres, entonces igual, en vez de eso, lo que podemos hacer es venirnos, de Nigno, vamos a ir a la zona del puerto, que es gratis, voy a gastarme un dado, en este caso, voy a gastarme el dado azul, ¿vale? que marca seis, con lo cual puedo avanzar hasta tres, mi barquito, y en vez de tres, lo que voy a hacer es avanzar uno y dos, y me voy a ir a esta ficha de bonificación, que pone, que me he dado un dado azul, uno naranja, y uno verde, azul, naranja, y verde, he cambiado un dado por tres, los lanzo, y los coloco, recordad, si hay algún dado que no me satisface, porque es bajito, como este, puedo pagar uno de karma, que ya no tengo, y darlo la vuelta, con lo cual, como no tengo, me aguanto, y los dejo aquí en su zona, recordad que nosotros, tenemos el límite de ocho dados, ahora mismo tenemos cinco, podemos seguir acumulando tres más, pero hasta ocho, no podemos gastar más, gastar no, acumular, bueno, se acaba la ronda, ¿por qué? porque yo cerraba la ronda, no tengo trabajadores, él tampoco, ya sabéis, cuando se acaba la ronda, se recogen, los trabajadores, se colocan en su zona de palacio, y el jugador inicial, rota, nos tocaría a nosotros, atacamos la siguiente ronda, y seguimos viendo, venga, vamos a ella, a mí me gusta mucho ver, videoreseñas, de otros amigos, de distintos canales, que lo hacen, por supuesto, mucho mejor que yo, porque aprendes a jugar, una vez que te has leído las reglas, hay veces que te quedas atrancado, y no acabar de ver bien esa resolución, y cuando ves un vídeo, se te abren las puertas, y empiezas a verla, el juego de otra manera, entonces, es interesante, a mí me gusta mucho ver, videoreseñas, las mías son largas, yo he visto, muchos compañeros, que resumen bastante bien, las reglas, a la hora de explicar, y yo me doy cuenta, que me extiendo demasiado, empleo, normalmente, una hora de media, yo, lo que hago, cuando veo un vídeo, es, coger los conceptos, que me interesan, ir avanzando, y si tengo dudas, ir un poco, a la zona concreta, bueno, es un consejo absurdo, porque vosotros vais a hacer lo que os dé la gana, pero, de esa forma, me justifico a la hora de decir que, soy un, un enrollado de, de los vídeos, venga, vamos a seguir, soy yo el jugador, inicial, porque tengo a Dumbo, y, tres trabajadores, con lo cual, puedo jugar, vamos a ver, qué acción vamos a hacer, tengo dados suficientes, mi empeño es seguir yendo a construir, terrenos, para conseguir puestos de mercado, y conseguir economía, que es mi objetivo, y, por lo tanto, me voy a venir otra vez, a la zona de la cantera, donde voy a construir, un terrenito, eso me cuesta, uno, habéis visto, que marcaba uno, ahora es barato, y voy a coger una loseta, vamos a ver cuál me interesa, tengo, once, con dos dados, de color azul, y puede ser interesante, vale, a mí me gusta mucho, este tipo de, este tipo de losetas, porque, al ser de cruceta, bueno, pues, me permite abrir varios caminos, pero sí que es verdad, que la economía de aquí, de esos dos puestos, es uno y uno, y lo que también me mola, es que la economía de esos puestos, sea de dos o de tres, aquí tengo, este de tres, que cuesta siete, pero no tengo dados suficientes, entonces, bueno, pues, voy a intentar coger, vamos a ver, es que tampoco me permite, ir mucho más allá, es una pena, vamos a ver, venga, sí, voy a coger esta, me voy a gastar uno de cinco, y voy a coger esta, esta loseta, ¿veis? gasto un dado de cinco, vale, y me la llevo a la zona, donde me interese, concretamente aquí, me voy a venir aquí, para intentar en la siguiente loseta, coger estas bonificaciones, me pongo aquí, aquí no cojo bonificaciones, porque no las hay, y lo que sí me llevo, son dos de economía, vuelvo otra vez, uno y dos, ya estoy cerca de esa bonificación, y ya está, lo dejo ahí, más adelante, podré ir cobrando, gracias a estos tenderetes, bueno, pues, le toca a nuestro amigo, inteligencia artificial, tiene trabajadores, tira su dado, y le sale un seis, le están saliendo muchas veces seis, habéis visto que aquí, sí que es verdad que el azar está ahí, pero se mitiga, porque si le sale continuamente cinco y seis, y tiene muchos dados, recordad que se iría a la cantera, vale, entonces empezaría a construir losetas, que es lo que nos castiga, bueno, ¿cuántos dados tiene? cuatro y uno cinco, todavía no están en el límite, tiene que conseguir uno más, se va a venir aquí, a esta zona, y ¿qué dado va a conseguir? recordad, su objetivo es hacer parejas, se viene aquí a naranja, trinca el dado de seis, y ya consigue otra pareja nueva, nos toca, bueno, pues, seguimos comprando losetas, es interesante, quiero ir a por la de especias, que es la que me falta, y esa sería esta de aquí, pero no tengo dados para pagar, de color verde, y luego está esta de color naranja, con lo cual me interesa mucho, conseguir un dado de color naranja mínimo de cuatro, para eso, voy a intentar, venga, vamos a venirnos aquí, gasto este dado de seis, este dado azul de seis, y me consigo dos naranjas, que, azarosamente los lanzo, uff, y me han salido, dos resultados bajitos, no tengo karma para aumentarlos, es interesante buscar karma, pero bueno, tres y tres seis, y dos ocho, sí que puedo conseguir esa loseta, que me interesa mucho, si no me la quita la IA, vale, le toca a él, tiene trabajadores, lanza el dado, le sale un dos, por fin, le ha salido por su cuenta, la cantera, dos, se pone en la zona de dos, él no paga, vale, y lo que sí hace, es comprar una loseta, ¿cuál va a comprar? Elegirá el color, de la fila de dados, donde más tenga, en este caso, hay un triple empate, bueno, pues coge, por orden prioritario, el color naranja, va a comprar la loseta más cara, de color naranja, esa es esa, siete, cinco, nueve, puede pagarla perfectamente, tiene doce aquí, los gasta, vale, se viene aquí, y coloca su loseta, por ejemplo aquí, vale, vamos a seguir un orden, esta es de especias, la va a colocar aquí, la siguiente de tela, por ejemplo, la colocará aquí, y la siguiente de té, la colocará aquí, e irá haciendo pilas, para que cuando vaya al mercado, sepamos, donde quiere ir a, a recibir dinerito, bueno, como ha conseguido, tres de economía, por este puesto, pues se lo suma, uno, dos y tres, y atención, ya ha cogido, esta ficha de bonificación, ya está aquí, esta que significa, la primera, que le hace avanzar, en uno, en el río, y eso le da cuatro de economía, habéis visto, avanza en uno, y le da cuatro, pues sigue, uno, dos, tres y cuatro, esto al final, comba como, como un loco, vale, y esta ficha que hacemos con ella, la volvemos a colocar, le damos la vuelta, y la colocamos aquí, en la casilla siguiente de bonificación, y que no se nos olvide, que eso era porque había llegado con la economía, y le falta puntuar este palacio, recordar que en los palacios los puntúa siempre de cuatro en cuatro, pues uno, dos, tres y cuatro, cuando llega aquí, yo no sé, me estoy dando cuenta ahora, creo que sí, que lo estamos haciendo bien, sí, cuatro y cuatro, ocho, nueve, diez, once, doce, y luego consiguió tres puntos, no sé dónde, vale, sí, aquí, creo que fue aquí, sí, correcto, está bien, estaba contabilizando, pues no sé si me he equivocado de cuenta, pero no, no es correcto, bien, ha llegado a esta zona, y en esta zona, ¿qué hace? coger un trabajador más, este lo dejamos aquí, al revés, y consigue un trabajador más a su zona, va a hacer una acción más que nosotros, hasta que no consigamos otro trabajador, vale, y ha puntuado su palacio, vale, con cuatro puntos más, pues ya está, todo eso es lo que ha hecho, ni más ni menos, nos toca a nosotros, vamos a ver si somos dinámicos, si empezamos a hacer lo que teníamos pensado, que era venirnos aquí, pagar tres, es una burrada, no lo voy a hacer, me voy a venir aquí, a la zona de mercado, a esta zona libre, que me permite usar tres tendretes, tres mercaditos de mi zona, realmente tengo dos, dos diferentes, te dice tres diferentes, tengo dos diferentes, que sería el de telas, y el de, el de T, tres y dos, cinco, avanzo cinco, uno, dos, tres, cuatro y cinco, y le empato en economía, ojo, también he pasado por encima de mi ficha de bonificación, avanzo en uno, y me da tres puntitos más a mí, uno, dos y tres, he pasado por esa zona de bonificación, me hace avanzar una más, en la zona de, edificios, y este, le doy la vuelta, y lo pongo aquí, ¿a qué mola el juego? Es dinámico, es rápido, colocas trabajadores, miras dados, tiras dados, no sé, a mí me gusta mucho, yo espero que a vosotros les esté gustando también, y, y el tema de la inteligencia artificial, mola un montón, porque te sacude, estás viendo que siempre estás delante de ti, y tú estás haciendo las cosas bien, me parece muy buen juego, bueno, sigo sin enrollarme, hemos dicho que hacía lo del mercado, sí, ya está, eso es lo que he hecho, le toca a él, tiene trabajadores, tira el dado, le ha salido un cinco, recordad, que tiene rima, pero, aquí no se dicen, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, zona de ventanas, ¿dónde la va a colocar? Lo primero que hace es contar si tiene seis o más dados, tiene cuatro, con lo cual, sí, se va a la ventana, ¿y dónde va? Porque aquí va a gastar un dado para conseguir otros dos, bueno, pues, ¿qué es lo que le interesa conseguir parejas? Ahora mismo, ¿qué pareja le interesaría conseguir? Como estas ya las tiene hechas, pues, por prioridad, las de color naranja, las de color naranja están ocupadas, no puede venirse aquí, ¿vale? Con lo cual, tiene que seguir por prioridad, la violeta no, porque ya tiene, la verde no, que ya tiene, pues, la pareja de azules, para conseguir la pareja de azules, se tiene que venir aquí, y gastar un dado verde, gasta un dado verde, y consigue dos azules, es sencillo, ¿verdad? Yo al principio me he liado un poco, pero al final me di cuenta de que es más sencillo de lo que parece, ya está, eso es todo lo que ha hecho y lo que va a hacer, nos toca a nosotros, no tenemos trabajadores, ojo, como le vuelve a tocar a él, nosotros, gracias a la variante de las bonificaciones, lo que nos permite el juego es coger una losetita de bonificación y colocarla en nuestro tablero, donde nos dé la gana, ¿vale? Entonces, a mí me va a interesar coger, por ejemplo, esta losetita que veis aquí, de karma, esta de karma, y colocarla, por ejemplo, aquí, donde pone un punto de victoria, sacrifico este punto de victoria por dos de karma, cuando conecte, ¿vale? Pero, eso me permite hacer, si me toca a mí, no tengo trabajadores, es una pequeña ventaja cuando vas por detrás. Le toca a él, tiene trabajadores, vuelve a tirar y le sale un uno. Bien, la zona de palacio, ya sabéis, en la zona de palacio hay seis posibilidades, tira el dado y le ha salido otra vez la bailarina, que es la número dos. ¿Qué hace? Consigue dos dados, ¿qué dados coge? Lo de la pareja, recordad, primero el verde, que conseguiría una pareja más y el segundo, ¿cuál va a coger? Ya no va a hacer más parejas. Bueno, pues el siguiente dado sería el que no tuviera. No tiene dados naranjas, el resto sí que tiene, pues coge un dado naranja, tan fácil como eso. Y además, se lleva una ficha de bonificación, de estas que le quedan aquí. Vamos a ponerlas así y tira el dado, a ver cuál consigue. Justo, la que no quería yo. Seguimos, tres, venga, ha salido un seis y como hay cinco, pues uno, dos y tres, será por eso. Consigue un dado más, ¿cuál va a conseguir? Es fácil, para conseguir pareja sería el dado amarillo. ¡Pum! Ya está. Joder, qué fácil, si es que va volado, es un juego muy dinámico y bastante chulo, no hay ninguna pereza a la hora de hacer acciones y demás. Bueno, yo creo que ahora ya sí que se ha acabado la ronda porque ni él ni yo tenemos trabajadores, yo soy jugador inicial, yo soy el jugador inicial a él y recogemos herramienta. Pam, pam, pam. Recordad que él ahora tiene un trabajador más, es un objetivo nuestro, intentar ir a por un trabajador más. Donde los tenemos, pues o bien en el cauce del río, pues está muy lejos, o bien aquí en la zona de puntos o aquí en la zona de monedas, que va a ser la zona más cercana. Vamos con la siguiente ronda. Es él, el jugador inicial, tiene nuestro amigo elefante, tiene cuatro trabajadores, lanzal dado, resultado tres. Pues uno, dos y tres es el mercado. Hasta ahora no nos había salido para él el mercado, está bien que lo veáis. ¿Qué hace en el mercado? Recordad que tiene tres casillas pagando dados o una que no tiene coste de dados y que puede elegir tres puestos de mercado diferentes de su zona para cobrar el dinerito. ¿Su prioridad cuál es? Su prioridad siempre va a ser esta. Y si estuviera ocupada, si estuviera ocupada, tanto por él como por nosotros, iría a una de estas en función de lo que más dinero le dé. Ahí hay que ir a su zona y ver cuál de los mercados le da más pasta. En caso de empate, habría también una prioridad y esa prioridad es tela primero, segundo especias, tercero T. Así de sencillo. Vale, aquí es fácil. Si esto ya estuviera ocupado, si hubiera tenido que venir aquí, hubiera ido directamente a esta loseta, o sea, a buscar esta economía de tres en las especias. Se hubiera venido aquí. Es muy sencillito. Vale, pues como se ha venido aquí, que está desocupado y a nosotros nos fastidia, pues lo que va a hacer es cobrar de tres mercados diferentes el valor máximo. Solamente tiene un tenderete, ¿vale? De especias, que es tres. Pues suma tres. Uno, dos y tres. Uy, se queda a punto de coger un nuevo trabajador. Vale, es nuestro turno. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, nosotros estamos empeñados en seguir cogiendo terreno, losetas. Vamos aquí, pagamos uno de economía y ahora me interesa mucho coger esta loseta, tres y tres seis y dos ocho. Esta loseta, ¿cuál era la que yo quería coger? Ya, sí, esta era la de cinco, ¿no? Sí, no, ya no recuerdo cuál era la que quería coger. Si no me equivoco, era esta. Sí, porque no tengo. Correcto, esta era. Vale, vale, esta cuesta siete. Pues, tres y tres seis y dos ocho. Tengo que desprenderme de todos y consigo esta loseta. ¿Dónde la pongo? Donde pueda. Podría ponerla aquí, ¿vale? Esto me perjudicaría un poco porque ya solo me quedaría esta zona para seguir avanzando, así que voy a pensármelo, pero sí, yo creo que sí, que tampoco hay mayor problema. La voy a colocar aquí, me busco la vida luego. La coloco aquí y consigo primero tres de economía. Uno, dos y tres. Y en segundo lugar, la bonificación que he comunicado con este camino, que son dos de karma. Uno y dos, ya puedo girar los dados cuando tenga. Y ya está, no hago más. Le toca el turno al rival, lanza el dado, le ha salido dos, uno y dos, ahora sí que va a construir. Se va a la zona más barata y construye. Recordad, va a utilizar la fila de dados que más tenga. Como está empatado, prioridad, naranja. ¿Vale? Va a gastar estos naranjas y va a coger el dado más caro de los naranjas. Bien, hay dos. ¿Cuál coge de los dos? Bueno, pues aquí la prioridad va a estar en coger los dados que tenga tenderéter de mercado que no tenga. ¿Vale? Quiero decir, en este caso, puede coger edificios o puede coger mercado. Él siempre va a intentar coger mercado. ¿Vale? Y en caso de empate con mercados, si estas dos losetas estuvieran empatadas, no es así, porque esta vale 5 y esta vale 8, cogería las que más tenga, o perdón, las que menos tenga en su zona. ¿Vale? O, en caso de empate, las más caras, las que más dinero le den. Bueno, va a coger esta loseta, la coloca aquí, ¿Vale? En la zona de tenderetes, ya tiene uno de cada y se lleva dos de economía. Esos dados los gasta y se lleva dos de economía. Uno y dos. Consigue un nuevo trabajador. Nos está pelando, tiene muchos currelas para seguir jugando. Bueno, pues ha hecho su acción y ahora nos toca a nosotros. Vamos a por dados. Tenemos muy poquitos dados y los necesitamos. Bueno, yo voy a gastar este dado de dos, verde, da igual el color porque me voy a venir aquí a la bailarina que me da otros dos dados. Me es interesante ahora intentar conseguir pues una loseta tal que esta. Por eso voy a intentar conseguir vamos a ver, esa o esta, sí, dados verdes. Venga, quiero dados verdes. Tiro dos dados verdes. Como tengo karma, uno de ellos me ha salido un 5 y uno un 1. Como tengo karma, le doy la vuelta al 1 y gasto uno de karma. Interesante el karma, ¿verdad? Vale, y ahora me da la posibilidad de colocar una bonificadora en la zona que yo quiera. No sé dónde colocarla ahora pero no lo sé. Vamos a ver si... Venga, este 4 lo voy a colocar aquí. Vale, me parece bien. Vale, pues ya está. Esa ha sido mi acción. Le toca a él, lanza el dado, le ha salido un 6, cuenta 2, 4 y 6. Recordad, esta es la zona de terraza. Como tiene 6 o más dados, no la usa. Directamente, lo que hace en la zona de barandas, recuerdo otra vez, si tuviera 6 o más, realiza la acción de la cantera. ¿Vale? Coge un trabajador y se viene aquí. Y compra. Recordad, ahora va a comprar con los dados que más tenga. En este caso, ahí empate y va a coger por prioridad a los púrpura, la loseta más cara de los púrpura. Que es esta que veis aquí. En esta, solo hay edificios. Suficiente para sumar 8 puntitos más. 2 edificios, 4 para cada uno de puntos, pues suma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos está dando una paliza, como veis. Yo os recomiendo, si es vuestra primera partida, que intentéis jugar aquí, en la zona de 2 puntos en vez de 4. Pero veréis que le ganaréis prácticamente siempre. Bueno, nos toca a nosotros, seguimos teniendo trabajadores, quiero comprar una loseta, pero también quiero ir al mercado, necesito economía para conseguir aquí el trabajador. Entonces, veréis lo que hago. Cojo un dado, el dado morado, me vengo aquí al mercado, el dado morado me dice que puedo utilizar hasta 5 mercados de la zona donde me ponga. Bueno, yo lo que quiero es 3 de economía, puede ser de tela o puede ser de especias, no tengo más tendretes, o sea que tampoco voy a hacer una locura. Vale, me pongo aquí, por ejemplo, en el de especias y me cuento una. Si tuviera más de especias, pues como he utilizado un dado de 5, hasta 5 de especias podría sumar. Pero bueno, como solo tengo una, pues 3 de economía. Eso me permite 1, 2, 3, empatar con la economía y conseguir un trabajador más, que era mi objetivo. Vale, pues continuamos, le toca a él, lanza el dado, le toca un 3, ese 3, coge un trabajador y lo coloca en el mercado otra vez. Bien, solo le quedan dos sitios. ¿Dónde lo va a colocar? Donde más pasta reciba. En especias, recibe 3, pero ya está ocupado y aquí recibe, tanto en uno como en otro, recibe 1. Orden de prioridad, el primero era telas, se pone aquí, gasta un dado, ¿cuál va a gastar? Empate en parejas, gasta el dado verde, que es el, el que está por encima en prioridad y consigue 1 de economía, no tiene más, ¿vale? A veces consigue muchos puntos, a veces consigue pocas monedas. Bueno, un poco tira y afloja. Nos toca a nosotros. Vamos a intentar colocar una loseta, yo ahora, pasa que sale cara, ahora cuesta 3 de economía. Recordad que si tiráis para atrás, no os quitéis el trabajador, yo alguna vez que lo habéis cogido en bonificación de track, no se quita. Bueno, pues no sé qué hacer, pues, vamos a hacer esto, tengo dudas. Me asalta la duda, venga, vamos, venga, sí, vamos a hacerlo, voy a coger una loseta, pago 3, vale, una pasta, 1, 2 y 3 creo, ¿no? Sí, 1, 2 y 3, sí. Y tengo hasta 11, puedo pagar con este, perfectamente, o este de 9, que me va a dar muchos puntos, no sé qué prefiero, porque esto, bueno, muchos puntos, me va a dar, en total, sí, 4, avance este aquí, igual lo hice bien, no lo sé, está ahí en el 4, igual lo avance sin querer, no recuerdo ahora, vale, pero esta loseta no me interesa, ¿por qué? Pues porque esta es la de Tigres, sí, esta es la de Tigres, en la zona verde, porque me voy a cerrar el paso, vale, entonces necesito uno que me abra el paso, y cualquiera de ellos me cierra el paso, está complicado, eh, me he complicado mucho la asistencia, igual, rebobino, me cuento los tres de economía, y me voy a otra zona, vale, es una pena, pero creo que sí, voy a venirme aquí al puerto, gasto un dado verde de 5, y puedo avanzar hasta 3, 1, 2 y 3, puedo venirme, por ejemplo, aquí, y esto, ¿qué es lo que te hace? ir, hacer la acción cualquiera de las que veáis aquí, aunque estén ocupadas, vale, voy a coger dos dados, esos dos dados van a ser, me interesa, voy a abrirme, necesito una cruceta de estas, para abrirme, entonces cojo dados azules, lanzo dos dados, 6 y 2, 8, sí, me vale, no gasto karma, y además, uno de estos de bonificación, que puede ser perfectamente este, que me va a dar dos dados, si consigo comunicar aquí, vale, venga, le toca a él, le toca a él, lanza su dado, 4, 1, 2, 3 y 4, es puerto, vuelve a lanzar el dado, le sale un 1, dos dados, uno será el verde, para conseguir una pareja, y el siguiente, que no hace pareja, uno que no tenga, por orden prioritario, cogerá un naranja, vale, lo dejamos aquí, porque en medio están los púrpuras, sí, vale, pues esa su acción, nos toca a nosotros, no tenemos, no tenemos trabajadores, el juego nos da la posibilidad, de coger un dado de bonificación, o sea, una ficha, en vez de hacer la acción, pues lo hacemos, le toca a él, no tiene, hemos pasado, le daba, la I a nosotros, el elefantito, de jugador inicial, y recogemos, ahora, cada vez hay más trabajadores, cada vez hay más acciones por ronda, y como veis, el juego, va aumentando, 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 yo creo, que con lo que os he explicado, ha quedado, bastante claro, quizás a lo mejor la duda, la vais a tener, a la hora de la zona de mercado, para ver, que los Zeta elegir, pero es muy fácil, la que más, economía le aporte, vale, y por lo demás, pues yo creo que no hay, no hay más dudas, si os parece, voy a jugar yo, sin grabar, para no hacer el vídeo, demasiado largo, y os emplazo, al final de la partida, para ver la puntuación, y la paliza, que nos ha dado, la I a, vale, he echado, un par de rondas más, más de las que habéis visto, y el juego ha concluido, recordad, que este juego termina, en el momento que, el marcador de puntuación, de uno de los jugadores, se cruza, con el marcador de economía, en el track de economía, bueno, os habéis dado cuenta, el marcador de economía del rojo, está por delante del nuestro, y el de puntos, también, bastante por delante, nos ha castigado, mucho, el hecho de que, él puntúa, cuatro por edificio, y bueno, pues ha conseguido puntuar, dos, cuatro, seis, edificios distintos, seis por cuatro, veinticuatro, aquí ha conseguido otro edificio, unos treinta puntos, veinticuatro, cinco, veintiséis, no, veintiocho puntos, treinta y dos con este, vale, y ha conseguido treinta y dos puntos, solo en edificios, ahí está el tema de, la dificultad, si queréis hacerlo un poquito, menos dificultoso, bajarle, en vez de que puntúe por edificio cuatro, que puntúe tres, de esa forma, habría sido un poquito más repartida la partida, bueno, como veis, ha superado el marcador de economía, al de puntuación, y viceversa, los dos se han cruzado, hemos seguido jugando la ronda, yo no he tenido ocasión, de hacer avanzar mucho más, mis marcadores, el de puntuación se ha quedado aquí detrás, y el de economía aquí, con lo cual quedaba todo este trecho todavía, para que se encontraran, en caso de que, por ejemplo, hubiésemos quedado así, hubiera sido una partida un poco más decente para mí, bueno, pues también hubiese superado, había acabado la ronda, y había conseguido yo también superar, pues, ¿quién gana? vamos a contar la diferencia entre un marcador y otro, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ha terminado con su marcador de economía aquí, en esta zona, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, hasta encontrarse con su marcador de puntos, 7 puntos, así de fácil, nosotros, habríamos acabado aquí, y nuestro marcador de puntos está aquí, 1, 2, y 3, 7 contra 3, hubiese ganado él, así se puntúa en este juego, o sea, a pesar de que veáis casillas de puntuación, que van hasta el 60, y puede continuar, no, no debería continuar, porque la economía se la va a encontrar antes, realmente los puntos son la diferencia entre la economía, y el puntaje de estos abanicos, bueno, como veis, es un juego muy entretenido, combat, tiene su gestión de colocación de trabajadores dinámica, y bueno, a mí me parece muy limpio, muy atractivo, os invito a que lo probéis, si podéis jugar con gente, pues también está muy bien, solo comentaros que hemos dejado de ver alguna cosa, porque no ha surgido en el juego, y si me gustaría comentárosla, sobre todo en función, que es a lo mejor lo más complicadillo que puede tener, aunque no es difícil, la gestión de dados de la IA, bueno, hay veces, de hecho ha pasado en esta última ronda, que la IA se puede quedar sin dados, y tener todavía trabajadores, para utilizar alguna acción, ¿qué ocurre en ese momento? Bueno, pues ocurriría como nos ocurriría a nosotros, si nos quedamos sin dados, automáticamente nos iríamos a esta zona, de terraza, donde no nos exigen pagar con dados, sí con trabajadores, pero para conseguir al menos uno, bueno, pues él haría lo mismo, es lo que ha hecho, se ha quedado sin dados, y automáticamente coge su trabajador, lo lleva a la zona de, de terraza, y lo coloca, en la zona de prioridad, ya sabéis, él intentará coger primero dados naranja, luego morados, luego verdes, luego azules, si estuviesen ocupados, como estaba libre, él cogió un dado naranja, y ya para la siguiente acción, ya podía tener un dado, para seguir jugando, bueno, simplemente contaros, esa anécdota que puede llegar a pasar, y es tan sencillo como eso, bueno, como veis, él ha acumulado muchas losetas de edificio, él ha acumulado muchas losetas también de, de mercado, que le permitía luego irse a, a la zona de mercado, como ha hecho aquí, a la zona de, de T, ha conseguido, fijaros, esta cantidad de losetas de, de terreno con mercaditos de T, y con un dado de 6, pues 1, 2, 3 y 4 mercados, que le pueden puntuar, 3 y 3, 6, y 3, 9, y 10, 11, en economía, por eso nos ha llegado a adelantar, bueno, es, la IA está muy bien hecha, la verdad que, jugando con el máximo de, de dificultad, os lo ponen muy, muy difícil, pero bueno, intentar jugar, un término medio, poneros aquí, o en el primero, y divertiros, que de eso se trata, espero que os haya gustado, nos empezamos para, una siguiente vídeo reseña, esperemos que sea de un juego, tan emocionante como este, y, ya sabéis, cuidaros mucho, que la salud solo es una.